Hola amigos, comentarles, tengo unos huevos de animales americanos de la selva. No, americanos no. Tenemos los animales de los huevos de la selva. Este, este, o este, o pégalo. Una de las mañas. Es una de las mañas. La anaconda, la anaconda, el topito. Tenemos entonces el tapiz. Este, este. La mañana, pavo, este, 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 este. Esta cayó. Pues, esta de las viojas. La cuballa. Por acá, este, 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 este. La anjo, esta de las mañas. Esta de las mañas. Y la apana. Vamos al jaguar, te muele peculina, te muele jaguar, la capicula, wow, no, suscríbete a mi canal, nos vemos en el próximo video.